Yo tengo una hija con 8 años, que cuando le he dicho, Alejandra, mamá, igual, va a mí, ¡qué suerte, mamá! Entonces, eso me hizo mucha gracia. Yo creo que además me tengo que poner en forma. He engordado unos kilitos y hay que bajarlo, sí que mejor que hacerlo bailando, que es un deporte también. A mí me gusta bailar. Cuando salgo los fines de semana a cenar, suelo terminar siempre en una discoteca, que es como mi segunda casa. Hombre, no lo hago muy bien, pero me defiendo. Fundamentalmente, de todos los bailes, el que más me gustaría aprender a bailar, y me imagino que lo dirán muchos, es el tango. Yo intentaré, que al principio hay un poquito más tapadita, que todavía no hemos bajado de peso, por favor. Luego ya cuando uno se vaya sintiendo así como, mejor consigo mismo, Ana, quítame un poquito de aquí y otro de allí. ¡Ay, esos chicos jóvenes, guapos, los bailarines! Yo he tenido la oportunidad de bailar con estupendos bailarines, y estos son fantásticos, o sea que, fíjate, un chico guapo, joven. Oye, no nos vamos a ver en otro como es, así tan fácil. O sea, no me quiero ir en el noveno programa, hasta ahí podíamos llegar. Que me tengo que ir, oye, pues me iré, me imagino que con mucha pena, porque yo todos los que veo que se van, se van con una pena tremenda. Entonces yo no quiero pasar penas, ¿sabes? Entonces como no quiero pasar penas, quiero llegar hasta el final. Aunque luego termine y diga, anda, pues si no me ha salido mal, ¿sabes? Pero de primeras, yo sé que en estos momentos me estoy, que todo el mundo lo sepa, muriendo. Música